Gracias. Gracias, Andrea, por este espacio y a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Este es nuestro segundo reunión de los diálogos abiertos sobre transiciones en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos a un colega, un gran, un colega muy importante y gracias por tu participación que nos va a hablar sobre las transiciones energéticas y la normalización de la precariedad, un estudio etnográfico global y sus desafíos para los enfoques funcionalistas. Como ustedes conocen, pues esto es parte de la red de transiciones de sustentabilidad a nivel global y pues nos sería como nuestra parte de transiciones en el sur global. Entonces nuestra agenda hoy va a ser una abertura, pues ya tuvimos nuestra abertura. Gracias a todos y pues las grandes ideas que recorregimos de hoy de todos ustedes. Ahorita les vamos, le voy a ceder la palabra a nuestro colega Andrea Lampis para que nos hable sobre su presentación. Después vamos a tener unas preguntas y respuestas y al final nuestro cierre de nuestro evento. Entonces, Andrea, si tú quieres, está abierto. Gracias. Bueno, primero dos palabras para saludarlas y saludarlos a todos. Agradezco por las palabras muy alegadoras, demasiado generosas. Realmente yo hago mi partecita aquí intentando contribuir un poco en contra de la corriente a veces. Entonces lo importante son las iniciativas como las que ustedes han generado, que me honra mucho poder participar y contribuir. Voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Sí. Ahorita se va colocando bien. Entonces, dos palabras sobre mí, rapidísimas. Yo en ese momento estoy en la última fase de un postdoctorado aquí en la USP, trabajando sobre temas de gobernanza de la energía y pobreza energética. Coordino un proyecto que es lo que voy a presentar hoy, algunos insumos de un paper que salió de ese proyecto en esta comunidad de la Vila Nueva Esperanza. Yo tengo un pasado largo en Colombia, como muchas y muchas de ustedes saben, más de 20 años. En Colombia hay varios cargos universitarios, política pública. Soy italiano y ahora también colombiano de nacionalidad desde el año pasado. Entonces, soy un poquito más hermano de todos ustedes desde el año pasado. Y bueno, la otra noticia, así como para compartir con dedos cruzados, es que gané un concurso de profesor titular aquí en la UNIFESP, pero todavía estoy legalizando mis títulos. Entonces, todavía no se sabe, porque en esas cosas, cuando pasa tanto tiempo, puede ser que no te esperen. Entonces, aunque no puedo, como decir, yo voy a ser profesor titular ahí, pero si el concurso lo gané, eso sí, se lo puedo garantizar, está homologado y todo. Entonces, bien, encantado de presentar hoy, yo hoy preparé una presentación un poco provocativa, como lo habla el título, la transición energética, la normalización de la precariedad, que es mi estudio de caso, y la etnografía global, que engancha un poco con la metodología, con algunas ideas que yo vengo trabajando desde muchos años. Por ejemplo, cuando éramos colegas en el SIDER con Mónica, cuando, por ejemplo, Escobar publicó territorios de diferencia, esta relación así fractal entre, por ejemplo, el capital y los territorios y la naturaleza, los ecosistemas también, es un elemento que lo van a encontrar en lo que yo voy a hablar, aunque quizás no tan específicamente yo le voy a indicar dónde está ese punto. Y un punto un poco central, que pienso que es la cosa más interesante hoy, que es por la tarde, creo, en todos los países donde estamos conectados, que es un poco reflexionar conjuntamente, todos y todos, sobre el problema de cómo los enfoques dominantes, en el que hablamos de transición energética, sean sustancialmente enfoques funcionalistas, y voy a explicar por qué los defino así, y voy a dejar unos cuestionamientos que dialogan con mi estudio de caso. Entonces, la presentación está construida así. Después de esa breve introducción, yo voy a hacer un abreboca, con una imagen que va a ser bastante fuerte, que ustedes van a entender de qué estoy hablando. Después sí voy a hacer unas cuatro provocaciones cortas, solamente no tengo tiempo para, ni quiero hacer una clase, o meterme ahí a hacer trabajo demasiado teórico, pero voy a tocar unos puntos para que sigan resonando con ustedes durante lo que viene después que es la presentación del caso. Entonces, ahí voy. Entonces, el lugar, para mí, es algo muy central. Es algo muy central para hablar de transición ecológica, porque, entre otras cosas, lo que he definido como transición ecológica, transición energética, lo es a partir de unos centros de habla, de unos centros de producción de conocimiento muy fuertes, como el IPCC, por ejemplo, o los grandes institutos que trabajan sobre el tema de sostenibilidad y resiliencia, como el CEI, de Socormo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y, de alguna manera, la realidad de lo que se transforma y también lo que se dice se tiene que adaptar, ¿cierto? Como cuando hablábamos con la jerga del cambio climático, concierne los lugares, concierne la vida de las personas. Entonces, digamos así que también un poco lo que yo he intentado hacer en esos últimos años es acercarme más a la etnografía para revelar aspectos. Porque ahí, de una vez, quiero tocar ese punto que mencioné de Escobar para que lo entienda, y no solo de Escobar, viene de la mente también de Burawoy, que ha sido el que ha escrito el libro en 2001, como de etnografías globales, me parece que, por ejemplo, en cuanto al riesgo ecológico, el riesgo climático, a problemas relacionados con la justicia climática, la justicia energética, la precarización de la vida, que está en el centro de mi relación. Hoy, la relación que el capital tiene con los lugares, con los recursos de los lugares. Hoy día nosotros estamos en un momento sociológicamente, antropológicamente, donde si nos movemos de un lugar, como en el caso de Escobar, el choco colombiano, a una periferia de Ciudad de México o de Sao Paulo, a pesar de ser lugares diferentes, encontramos unos conectores muy poderosos que nos hablan de aspectos similares, como la depredación, la exclusión, el aprovechamiento a partir de relaciones de dominación y con toda la herencia de los grandes lineamientos coloniales, el sacrificio de los espacios, como la ecología política americana, el trabajo de las BAMPA, que todos conocen. Entonces, es un poco de ahí que yo estoy colocando el lugar. Entonces, dentro de ese trabajo, yo llego a formular una hipótesis a partir de estudios de lugares que, en el fondo, por ejemplo, no son muy diferentes de lo que, para hablar de fractal, de lo que yo estudiaba hace 20 años cuando me trajo de campo de doctorado en Bogotá, en toda la parte sur de Bogotá. Tienen muchos elementos que, fractalmente, como un brócoli, que es siempre diferente, pero tienen la misma estructura. Tienen un elemento que es el siguiente, la precariedad ya no es un factor que provoca indignación, sino que es algo que las sociedades han aceptado y, en cierto grado, asumido con diferentes gradientes entre norte global y sub-global. ¿De acuerdo? Para mí, este elemento es fundamental para hablar de transición, porque en el momento en el cual estas realidades se colocan en unos tiempos de transformación muy lentos, situaciones donde tú llevas 20, 30 años sin alcantarillado, todavía sin agua, con relaciones mafiosas, donde esos cables que ustedes ven en esa parte de esa comunidad en la cual yo he trabajado, en una parte informal, esa parte al fondo ven de la imagen donde está el muro de cemento. Esa parte tiene electricidad porque los técnicos de la Electropaulo, antes de ser Enel, se fueron allá y le cobraron a la comunidad 13 mil reales, como 15 millones de pesos, ¿cierto? Para colocar en seguridad todas las instalaciones, ¿cierto? Entonces, violando el derecho a la energía, violando lo que ustedes quieran, ¿cierto? Evidentemente, no preciso enseñarles a ustedes este tipo de cosas. Quiero solo mostrar esta atención. Entonces, para mí, la existencia, la permanencia de esta precariedad que es un elemento fractal del sur global, es un elemento que a todo nivel, política y teóricamente, ¿cierto? Cuestiona los debates centrales sobre la transición. ¿De acuerdo? Entonces, mi interés de debatir con el grupo hoy parte de esa articulación. Ahorita yo voy a desarrollar brevemente algunos amarres teóricos para que esto sea más claro y luego voy a presentar el caso. Entonces, el primer amarre es el siguiente, que en el informe de hace tres, cuatro días de la CEPAL, ¿cierto? Hay una maravillosa diapositiva que muestra un elemento que la arboleda ha llamado la mina planetaria, prácticamente. El hecho que la minería, por ejemplo, ya no es una cosa solamente de países, sino que la tecnología y el enlace entre las cadenas de valor tan complejas, ¿cierto? De las cuales depende esa transición ecológica y energética de tanto debatemos, ¿cierto? está estructurada de una forma poderosamente colonial. O sea, los países, no solo, obviamente, pero, digamos, la predominancia, digamos, de países como Chile, Perú, India, Bolivia, dependiendo de los minerales, en la parte aquí de la exploración y producción, es mucho mayor que del lado de la demanda y del refinamiento, almacenamiento y transporte, ¿cierto? Y en ese debate, en esa literatura, por ejemplo, encontramos los casos de Japón y de China, por ejemplo, que son grandes potencias en varios aspectos, ¿cierto? Y que han planteado que no van a dejar las energías fósiles, como, por ejemplo, hizo Alemania después, ¿no? de la cadena de serrea nuclear. Entonces, esos elementos muestran una problemática frente a lo que es el concepto de transición, que además, de paso, es un concepto colocado, eso también hay que decirlo, ¿no? Digamos, es un concepto performativo en el sentido de la antropología, o sea, te llama a realizar una acción, ¿sí? Te la normativiza, te dice que es necesario hacer esa transición desde la a las energías fósiles, a las renovables, lo cual, grosso modo, todos podemos estar de acuerdo, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, como luego voy a mostrar también en la otra diapositiva, hay países en nuestra región, por ejemplo, Argentina, o México también, ¿cierto? en Brasil en parte, Colombia, con certeza, donde el petróleo, por ejemplo, no es solamente un elemento cierto de generación de catástrofe ecológica y de emisiones, por supuesto que lo es, no es que estoy defendiendo, ¿no? las fósiles, estoy haciendo un discurso sobre la complejidad, entonces, no sé, tú vas a Bahía Blanca en Argentina, ¿sí? que es un gran puerto comercial, etcétera, en el momento en el cual tú no transportas más el petróleo con los navios, ¿cierto? Necesitas toda una recolocación de la estructura social de esa ciudad, que tiene un puerto, ¿sí? de los cuales dependen las personas que trabajan, ¿cierto? Y eso puede ser muy plano, ¿cierto? Si yo estoy sentado en mi sofá en París, ¿cierto? o en Oslo mirando al sur global sin verlo en el fondo, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos dentro de esos contextos, la cosa es más compleja, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que esa primera provocación es bien interesante, ¿sí? Porque le da un primer elemento de fuerza más teórica, más así comparativa entre países, ¿verdad? A lo que es un poco mi argumento que a partir de un sur de caso tú puedes hablar del mundo, como el caso de Borawán, por esta connotación fractal. Cuando yo voy a ver la gentrificación en Bogotá o en Miraflores en Lima, yo veo la gentrificación también de Puerto Madero en Argentina en fondo, ¿sí? Aunque claramente hay, ¿no? Especificidades, pero la veo. La misma cosa aquí, ¿sí? Entonces, aquí yo de alguna manera estoy intentando echarle una cuerda, ¿sí? A quien de pronto dice, pero bueno, presentando una cosa así, etnográfica, cómo se hace hablar de lo global. Bueno, aquí están unos elementos que permiten hacer estas conexiones. Y hay otro que viene, por ejemplo, de nuestro artículo en Energy Policy en un grupo de Argentina, justamente de la Universidad de Valladolid, aquí de Sao Paulo. Sin que lo vean demasiado complejo, digamos, aquí son, sí, la matriz energética argentina con el peso, ¿cierto? Aquí, morado del petróleo, ¿cierto? Y del gas natural, muy grande a lo largo de los años y lo importante es concentrarse realmente en esto, ¿cierto? Y de la matriz brasilera, esta parte así, amarilla, color, un poco cafecito claro, es el aumento, a pesar de que Brasil sí tiene una matriz con un hidroeléctrico que es azul, ¿no? Muy preponderante, en este caso es la capacidad instalada, pero hay, no obstante todo, un aumento para garantizar la seguridad energética a lo largo de los años del termoeléctrico, ¿cierto? Que usa combustibles fósiles. Entonces, otro elemento que aquí viene a enriquecer, ¿no? Ese debate que luego reposa sobre un estudio de casos es que quizás no es tanto en todo el mundo una transición, sino una transformación, ¿cierto? donde las energías fósiles más contaminantes y adversadas también por, digamos, todo un sistema de pensamiento, podemos decir, son reemplazadas por otras que también tienen sus problemas. Argentina tiene el tema de la vaca muerta y, bueno, así, tenemos grandes yacimientos en todo el continente, ¿sí? Mientras tanto, en esos países la incidencia de la pobreza energética es muy alta, ¿no? Digamos, considerando los niveles de desarrollo socioeconómico, el 17% y 9,9 es bastante, ¿de acuerdo? Y aquí en ese DOI pueden ver el artículo si les interesa. Luego, el tercer punto de provocación para luego dialogar con el estudio de casos es esto de la ecología planetaria. Esa es la famosa figura de Rockström, se produciera con todos sus colegas del SEM en el 2009, todos, y todos ustedes la conocen muy bien. ¿Qué digo yo frente a esto? Yo digo, bueno, esta es una narrativa que necesita simplificación de la complejidad, o sea, no puede tomar en cuenta problemas como las migraciones internacionales, el problema de la alimentación, el problema de las grandes desigualdades fácilmente porque está centrada en una narrativa de simplificación. por ejemplo, la narrativa del planeta azul, que todos hacemos parte de ese planeta, pero la gente de mi favela no hace parte de la misma manera que otra, ¿sí? Diciendo eso, ya no he entendido cosa quiero decir. Podría hablar de los migrantes de Centroamérica haciendo la cola a través de Guatemala para entrar en un lugar donde haya menos peligro para sus vidas y los hijos, etcétera, etcétera. En fin, los casos son sin número de casos, ¿no? Evidentemente. Entonces, digamos que la critica a la literatura que fundamenta mucho del discurso actual, ¿cierto? Sobre el tema de la transición ecológica, es una literatura organicista, ¿no? En el sentido de la sociología del 1800, que ve la sociedad funcional, objetivos comunes, lo importante la cohesión social, lo importante, ¿cierto? Pero estas prioridades que son centrales en los discursos occidentales no lo son tanto en otros lugares y en todo caso hay una simplificación ética también, o sea, los dilemas son bien mal, resiliente, no resiliente, sostenible, insostenible, hay pocas escalas. Me parece que hay tres grandes ejes de análisis que, digamos así, cuestionan, yo sé que Rockström recientemente ha hecho un artículo que busca interesarse también al tema de desarrollo humano, ellos han hecho, sí, lo juzgo insuficiente, pero, digamos, claramente es un paso interesante, digamos, por lo menos a lo largo de los años se dieron cuenta, ¿no?, de que había ahí una limitación, pero la fuerza de ese trabajo como trabajo que origina todo un debate sigue siendo fuerte y no toma en cuenta el ataque a la vida a través de la precarización de los territorios y de la existencia misma de las personas, ¿no?, digamos que enfoques como el dembebe sobre la necropolítica, enfoques, digamos, sobre el extractivismo que son muy fuertes aquí en América Latina y en África. También, ¿cierto?, difícilmente han encontrado, digamos, una escucha, ¿no?, hasta, disculpen, hasta en la, en la, en el IPCC la lucha ha sido, ¿no?, de casi 20 años para tener un grupo 2 que colocara ciertos temas, ¿eh?, toda la literatura que viene de los estudios sociales, de los desastres, Mark Pelling, parte del mismo Omar Darío Cardona ahí, por ejemplo, ¿no?, digamos que como un ingeniero sensible, ¿no?, a esos temas sociales han demorado muchos años para entrar ahí. Entonces, luego, la crisis de la sostenibilidad de Coloquia, que es una sostenibilidad que está haciendo, miren lo que, que pasó en Brasil bajo Bolsonaro, o sea, el ataque de los garimperos total en la Amazonia explotada a niveles increíbles con muertes selectivas, cosas que también obviamente hemos visto en tantos otros países con mucha tristeza en el corazón, pero que vienen, digamos, a colocar esa cuestión, ¿no?, de si es posible una sostenibilidad ecológica sin democracia, sin libertad de pensamiento, sin expresión, sin acción, ¿cierto? Esto es uno de los grandes dilemas, ¿no?, porque eso, digamos que, por ejemplo, si yo puedo hacer una pequeña contribución que soy una persona que nace sociólogo, ¿no?, pero he hecho tanta interdisciplina, uno se da cuenta que el ambientalismo mainstream tiene esta limitación, ¿no?, de reconocer toda esa complejidad porque se le vuelve insostenible, luego, ¿sí?, normalizar el discurso, encontrar unos objetivos, piensen a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, como simplifian, como no, son muy apolíticos, obviamente, porque son el encuentro, ¿no?, entre tantas, tantas exigencias. Entonces, luego, finalmente, también hay una represión, un debilitamiento de las formas ciudadanas de gobernanza de esa transición en Francia, ¿no?, la represión de los chalecos amarillos en las luchas aquí, en lo que ha sucedido en Brasil en el 2013, sustancialmente, ¿no?, un cuestionamiento, obviamente, de la política tradicional, primero, digamos así, de la ola de la que ha sido la prima era árabe, ¿no?, entonces, un movimiento que se pegaba, digamos, a ideas más izquierdas y más progresistas y luego, pero ese descontento de la crisis de la izquierda se pega por la derecha, ¿no?, del mismo lado un poco de los populismos hasta europeos, ¿cierto?, y esto no recibe una respuesta, ¿no?, entonces, viene a impactar el tema de mi estudio de casos porque viene a preguntar cómo se va a hacer esta transición solamente de arriba para abajo realmente, ¿no?, si no hay mecanismos, ¿por qué? Y ahí esta cosa yo la quiero decir aunque no sea central en mi presentación yo estoy muy impresionado por este discurso del miedo, ¿no?, que ha sido promulgado por el IPCC y que ha, a mi modo de ver, generado la parálisis, ¿sí?, cuando hay la parálisis como en el capitalismo del desastre, la respuesta es el modernismo tecnológico, así a nosotros tenemos la solución, capital, tecnología extrema, ¿cierto?, y vamos a resolver este gran meollo, ¿cierto?, y eso es lo que ha acontecido después de la COP26, después de la COP26, es la COP26, la entrada del capital industrial en el tema del cambio climático, ¿no?, ha sido, hasta fue anunciado, ¿no?, se dieron la mano con Boris Johnson y con todos los que estaban ahí. Entonces, yo creo que eso es muy importante, por eso hicimos el artículo de la ecología de la reparación, me parece importante lo que está hablando David Hulman, desde Inglaterra, del hecho que el cambio climático es obviamente un elemento central de nuestra contemporaneidad y nos asusta, nos preocupa a todos, yo no estoy negando nada de eso, lo que estoy diciendo es cómo tenemos que enfrentar las cosas, no con esas cosas que parece que te están diciendo hoy, tienes cinco parciales el lunes, estás el viernes y, carajo, has hecho nada, solo un poquito de una materia, entonces, ¿qué vas a hacer? Sí, eso es como se siente todo el mundo, sí, frente a estas cosas de que tenemos siete años, tenemos ocho años, ¿cierto? porque además desconoce todas las iniciativas locales que están dando en el mundo. Bien, stop la moral, voy a del estudio de caso, en ese estudio de caso, con esta precariedad, por ejemplo, un elemento interesante, yo hice una pequeña exposición que todavía no está publicada de los contadores de la luz para contrastar toda esa formalidad, ese disciplinamiento, ¿no?, frente a la ausencia de derechos, ¿no?, a la vida digna que tenemos en muchos casos detrás, ¿no?, y además también de la iniciativa positiva, ¿sabes?, para reorganizar, ¿no?, la existencia que, como aprendimos en Brasil de Freire, en Colombia de Fasborda, en Inglaterra de Chambers y de tantas otras mujeres, hombres, tenemos, entonces aquí una primera reflexión para introducir es que el riesgo no es solo como la hora derecha un factor interno, un producto perverso de nuestra modernidad reflexiva, sino que es algo que parece articularse con formas de exclusión cada vez más normalizadas y sofisticadas, porque, digamos así, en Beck, por ejemplo, hay esta idea que estaría muy central, muy aliada del discurso dominante sobre transición de un nuevo cosmopolitanismo, ¿sí?, de una humanidad que encuentra los caminos para el diálogo, ¿cierto?, bueno, ojalá, ¿no?, pero no digo que no, pero digamos que estudiando parece que, digamos, los casos no revelan tanto eso, eso que quiero cuestionar esto. Quiero preguntar, ¿no?, preguntar, bueno, me durmeraría mucho tiempo, pero puede ser que alguien no conozca Sao Paulo, ¿no?, entonces yo pensé, bueno, voy a decir, Sao Paulo está realmente aquí, ¿sí?, en el centro, parece como una pequeña T de 13 millones de la ciudad con una área metropolitana de 21 millones, ¿sí?, con 174 municipalidades, entonces, no solo para hacer la descripción geográfica, sino también para decir que la pequeña comunidad que yo estoy investigando está metida en una serie de dinámicas muy complejas que, por ejemplo, la aplastan, por ejemplo, el tema del ordenamiento territorial, por ejemplo, en Colombia muy bien conocido, ¿no?, cuando se hace el POT. Sao Paulo tiene una serie de círculos concéntricos y hay una área de amortiguación que no permite la habitabilidad de la construcción, entonces, esta comunidad que por un peliño, ¿sí?, está dentro de esta área, ¿sí?, no le es permitido quedarse allá, solo muy recientemente, después de 20 o más años de lucha, parece que finalmente se está desenlazando el reconocimiento de la comunidad. Entonces, eso también es interesante tomarlo en cuenta cuando estamos pensando en transición, porque cuando bajamos el lente a los territorios encontramos un montón de cosas que a nivel así más global no alcanzamos a ver normalmente. entonces, el marco conceptual del cual yo, que digamos realmente es emergente, ¿no?, porque estoy usando aquí en esta investigación una metodología de teoría enraizada, dejando que las categorías emergen de la observación, ¿sí?, entonces, la normalización de la precariedad es una categoría emergente a partir de la observación de la vida, del espacio y la vida en riesgo, que es realmente lo que yo metodológicamente estuve haciendo, ¿cierto?, y observando una continua domesticación de la otredad y de la diferencia, ¿sí?, con formas de control del territorio, luchas entre el parque con el cual colinda esa comunidad que se llama Parque Tizo, donde, por ejemplo, las escuelas se alían con la asociación ambientalista para sacarlos, ¿sí?, mientras que ellos dicen nosotros, estamos cuidando el parque, cuidamos desde 1965 cuando llegamos aquí, comenzamos a recorrer la basura, reorganizar el espacio, pero somos... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Era un micrófono que se abrió? Sí. La noción de la normalización de la precariedad, entonces, cuestiona la noción del desastre en el centro tradicional, ¿no?, como amenaza biofísica o como fenómeno político multidimensional, ¿no? Es lo que más bien presenta. Ops, disculpa, me moví el mouse. Es que no sé, aquí con este zoom, a veces las caritas no me dejan ver y yo quería mover la diapositiva así y no se puede hacer. Aquí yo usé mucho el trabajo de Citalo, que es una académica norteamericana que trabaja en tecnología del espacio, justamente, o sea, donde ella reconoce la relación entre cultura y espacio como un conjunto de relaciones contingentes que muestran la forma de conocimiento, de poder, los simbolismos, ¿cierto?, que configuran las interacciones humanas y no humanas también, ¿sí? Entonces, la interacción entre lo que es infraestructura, lo que es tecnología, etc., permite... ¿será que tenemos un hacker? Sí, yo he removido a la persona que estaba haciendo eso, disculpe. Ah, sí, ok. Gracias. Muy bien. Y entonces, bueno, eso era eso sobre la cita. Después, a nivel metodológico, lo que yo hice para presentar las narrativas centrales de ese sur de caso es combinar esta análisis tom gráfica, esta es la rueda más grande, con narrativas de las lideranzas comunitarias y con dados históricos, sobre todo relacionados con la historia ambiental, por ejemplo, eso que anecdóticamente conté de relacionamento entre el conflicto socioambiental relativo al parque, al lado del cual está esta favela que hace parte de esta zona de ordenamiento territorial que no permite la construcción, la habitación, etcétera, algunos elementos para tener una noción, esto aquí es más preciso, este es un mapa del observatorio de remociones en Sao Paulo, aquí la línea negra de Sao Paulo y realmente donde estoy con el mouse al borde izquierdo de esa puntica viola, morada, disculpe, italiano, está la favela, la comunidad en la zona oeste de Sao Paulo y en azul más del 30, 36% tienen digamos inseguranza habitacional esa zona que yo estoy estudiando entre 20 y 30% por ejemplo, cierto, muestra digamos la la gran enorme problemática de las de las enormes periferias que reflejan patrones que ustedes ya conocen obviamente de sus ciudades de sus hábitats pero obviamente también a una escala realmente enorme solamente el tiempo de transporte de esas comunidades para ir a trabajar del centro porque el transporte de Sao Paulo es todo irradiado ellos no tienen una línea circular por ejemplo entonces tú para realmente movilizarte si vas de metro que es muy bueno pero tienes que ir al centro y volver a la otra periferia si te toca hacerlo así y en muchos casos por ejemplo si eres mujer es prudente hacerlo porque por lo menos es más seguro cierto y los buses si tienen rutas pero son lentísimas comparables con muchas otras ciudades entonces aquí la noción de espacio y riesgo es una fusión entre clásicos de la literatura sobre gestión de riesgo de desastre pero también insumos de la estudios sociales de la ciencia de la tecnología donde la 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 infraestructura ella misma es una 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 gente un actor que produce riesgo si no es solamente la política solamente también el espacio mismo es productor de riesgo y la infraestructura que le da forma al espacio eso es bien interesante como para hacer una notación sociológica socioantropológica porque sobre todo en sociología que es mi disciplina de formación siempre me ha parecido que nos no fuimos capaces de reconocer la importancia de la materialidad y la importancia del espacio me parece que la geografía se nos llevó una tajada bien importante que lo hizo muy bien además produciendo una serie de ramificaciones en la parte de la geografía humana la geografía económica piensa Harvey piensa todas personas con gran capacidad luego de utilizar los indicadores las metodologías de referenciación la espacialización la visualización esto me parece una deuda grande sobre todo la sociología latinoamericana que todavía demasiado discursiva en muchos casos y aquí entonces para ir hacia nuestro debate conclusivo yo voy a contar un poco ¿cierto? de algunos elementos de reflexión sobre este lugar que nace en 1965 que tiene una historia de ocupación de ese espacio que como es común también en Bogotá en otros lugares la institucionalidad define de invasión en lugar de ocupación yo me acuerdo cuando trabajaba trabajaba más fuertemente justamente cuando estaba en los Andes el tema de los desastres fui a hacer una entrevista al departamento administrativo de gestión de desastres se llamaban en ese entonces la de PAE y un técnico me dijo vea doctor es que esta gente no entiende riesgo porque tiraban cosas en las quebradas entonces según ellos no entendían el riesgo de generar peligro para inundaciones sin tener en cuenta el tipo de vida el tipo de trabajo muchas otras situaciones que realmente hacen parte de otra lógica entonces aquí este cuerpo en riesgo aquí yo lo coloqué por sobre todo por correcteza académica porque no es un concepto que yo me inventé realmente antes nace desde la exploración de las prácticas culturales intersubjetivas en salud pública por ejemplo y luego se traslapa también al campo de los desastres pero menos se ha prestado atención al tema de la genealogía de riesgo digamos una lectura un poco más Foucaultiana cierto entonces en esta línea cierto yo veo que hay una conexión que repito para mí es fractal no es solamente de la perifera de Sao Paulo en la mayoría sino en todas la ciudad latinoamericana los espacios urbanos yo he visto gentrificación hasta en Jopal en Colombia entonces me imagino que en espacios pequeños aquí en Brasil efectivamente esas formas brutales de expulsión para decirlo las escasasen son muy poderosas y son uno de los aspectos que caracteriza esta realidad y para conectarlo con el discurso sobre la transición son o representan un cuestionamiento muy fuerte porque tú te tienes que preguntar cómo vamos a hacer una transición planetaria si estas situaciones realmente se están hasta normalizando o sea la tolerancia que la sociedad tiene para mí por ejemplo la 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 crisis 2008 no es una crisis que tiene un valor simbólico enorme no sé si lo has pensado pero el salvamiento de los bancos no por Obama por grupos políticos etc nos manda un mensaje muy fuerte no ustedes los seres humanos del común no son tan importantes lo importante es salvar el sistema económico si es como de show más go de alguna manera no entonces eso digamos que a uno le gustaría no digamos estar de un lado aún más optimista porque no crean que yo soy pesimista solamente cuestiono cierta perspectiva entonces bueno esto me parece importante para entender y esa foto es la invasión durante el COVID de la de la área más precarizada ahora de la de la favela realmente ahí hay un control de la de las milicias es una situación realmente muy muy compleja y aquí yo recuerdo algunos extractos de la líder principal de esta favela que los tradují lo tengo traducido los vamos a tener que sacar le hablaba el promotor ambiental porque están degradando están disculpe yo lo hice con el Google traductor me lo colocó en segunda persona están en el área de preservación ambiental y ella que tiene una una lógica fantástica porque ella combina ella se apropió de la idea de sostenibilidad y lo combina con elementos religiosos también entonces la naturaleza fue hecha para las personas me quedé pensando ¿por qué sacar la naturaleza de la naturaleza? yo soy naturaleza también yo soy persona yo hago parte de la naturaleza entonces soy una unión con los árboles yo tengo una horta orgánica hacen desde muchos años un trabajo de sustento a personas que no tienen manera de sustentarse a la comunidad con un enfoque de género muy fuerte de las así llamadas voluntarias que trabajan en el grupo más cercano a eso de la huerta la mayoría son mujeres que han tenido también procesos a veces de violencia desafortunadamente o rupturas en su niñez situaciones de inmigración forzada de alguna manera de lugares donde había algún tipo de peligro psicológico físico etcétera entonces es interesante porque ella dice ¿por qué no enseñar a esas personas a convivir con la naturaleza? ella la comunidad ahí tiene esta reivindicación de alguna manera de carácter muy muy evangélico digamos que las personas están en un camino errado tú la puedes llevar en un camino más correcto eso es un poco la dinámica que ella está colocando en esas frases si no resulta evidente una prima mirada lo único que necesita es que aprendamos a convivir con la naturaleza entonces ahí está la educación ambiental que ellos hacen entonces ven por ejemplo en tres cuatro palabras ya encontramos que hacen protección social hacen educación ambiental hacen agricultura sostenible pero son objeto de un proceso de total desconocimiento y de expulsión muy grave y estas cosas siempre cuando como persona que hace ciencia social cuando tú te catapultas dentro la realidad así menuda se te abren los ojos porque realmente es muy poderosa la realidad y te permite cuestionar todas las cosas que tú de pronto lees en informes ¿cierto? entonces ella cuenta un poco de su historia en la parte final que se convirtió en líder en 2010 y ahí es esta historia ¿no? que ella comienza a mejorar las prácticas de sustentabilidad comenzando con grupos de limpieza y luego pasando a los temas de alimentación comienza con la planta medicinales comienza a organizar una serie de actividades muy interesantes pero ahorita tiene la comisión de sanamiento y de vivienda de Sao Paulo que los quiere sacar y hasta que hay un recuerdo en la historia un recuerdo de 2012 que ellos llegan una mañana y a las seis están todos militarizados le dicen que la audiencia se ha cancelado ella se va con un tiro para el juzgado y logra parar ese proceso y todo entonces un proceso de lucha que todavía está ahí como en tantos otros lugares andando entonces para concluir mi última diapositiva aquí hay tres grandes cuestionamientos sobre lo que se presentó al comienzo la permanencia intertemporal de la precariedad que digamos es uno de los elementos que por ejemplo con el tema de un espacio seguro para la vida en la tierra me parece que también es un cuestionamiento interesante que no está ahí en el trabajo de Rockström entonces esta permanencia intertemporal en la periferia palestana en este caso tiene dos implicaciones relevantes para el debate que tienen que ver con la permanencia de la precariedad pero también la capacidad de reparar que tienen estas personas entonces es un cuestionamiento importante si o decir digamos que es un poco yo no lo tengo todavía ni siquiera medio cocinado para poderlo sustentar en un modo más allá que una pregunta todavía pero pienso que sería muy interesante un paradigma donde esta necesidad de reparar y de hacer transición si queremos decirlo así sea algo que no tiene que venir tan fuertemente desde los niveles centrales que esto me parece uno de los grandes sesgos de nuestra contemporaneidad y lo que lo hace finalmente insostenible claro que no es fácil obviamente es una pregunta que yo tengo ni pretendo tener respuesta me doy cuenta del nivel de desafíos que estoy levantando digamos solamente diciéndolo sin embargo sí me parece interesante comenzar para decir lo que estoy viendo que se está haciendo tiene una serie de problemas en el fondo yo aquí me estoy moviendo cierto el otro punto es que la etnografía global por su poder en una contemporaneidad a la Escobar de que la relación entre capital y naturaleza la reencuentras la gentrificación de Lima es similar en muchos aspectos a la de Bogotá o de Sao Paulo porque ella también es predatoria ella también es excluyente financiarizada etcétera es muy poderosa o sea te sirve para ver que en esos contextos urbanos hay procesos que se están desarrollando de manera muy similar en muchos lugares del planeta de manera a veces convergente a veces con diferencias importantes obviamente la la eco de 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 la adaptación por ejemplo hecha desde lo local de los grandes debates sobre descentralización está ahí ¿no? más faltaría no pienso que que sean cosas necesariamente nuevas en cuanto al qué ¿cierto? lo que realmente es un gran cuestionamiento son más los aspectos políticos probablemente y luego para concluir el hecho de que eso eso me parece bastante interesante digamos quizás el punto donde más yo he trabajado en estos años sobre todo en el campo ¿no? de la energía porque para llegar a un nuevo paradigma de protección social esa sociedad precarizada y financiarizada que reproduzca el riesgo social ambiental necesita acuerdos políticos y pragmáticos sobre la vulnerabilidad social ¿esto en qué se traduce? por ejemplo las comunidades energéticas ¿cierto? o sea tú tienes un elemento donde la ciudadanía se viene formando o por un lado porque te está doliendo el bolsillo prácticamente tú quieres ahorrar energía ¿sí? o porque no estás de acuerdo con ciertos comportamientos digamos ciertas prácticas o ciertos procesos ¿sí? y como no sé la señora italiana el otro día en una radio que llama y cuenta que ella le contó a su banco que le va a quitar la plata porque ella no está de acuerdo que que su plata esté en un banco que tiene inversiones en combustibles fósiles por ejemplo y hay millones de personas ya así claramente ¿no? nosotros hacemos parte en alguna medida de ese grupo entonces las prácticas locales traduciendo ese discurso que estoy haciendo cuando la gente se va encontrando se van formando núcleos de ciudadanía ¿no? porque hay una reclamación de los derechos hay una imaginación de hacer las cosas de un modo diferente que es local que no es solamente global ¿cierto? pero esta ciudadanía está siendo domesticada ¿sí? para concluir con un ejemplo por ejemplo en Sao Paulo la favela donde yo trabajé no puede hacer ese tipo de ciudadanía energética porque no tiene personalidad jurídica y la institucionalidad se la impone no tiene la capacidad de generar 5 megavatios no tiene una historia ¿sí? de de pagamento suficientemente sólida en el sistema financiero pero yo pienso que esta idea de la ciudadanía es bien interesante porque me parece que la la transición hecha desde una manera más centralizada es carente de de la noción de ciudadanía y yo no sé si es viable una transición sin ciudadanía entonces con eso les agradezco y podemos comenzar a charlar un poco muchas gracias voy a dejar con la condivision ¿sí? me muchas gracias Andrea muy interesante tu presentación entonces ahora nuestra sesión la tercera parte que es sobre nuestras preguntas que pueden tener nuestras personas no sé si alguien quiere tomar profesora Mónica Andrea muchas gracias súper chévere la presentación y súper chévere el uso de la noción de precariedad como para materializar o evidenciar pues esas injusticias de las que hablamos cuando hablamos de transiciones en el sur global que pues no solamente se trata de movernos hacia sistemas de producción y consumo más limpios sino más justos y pues creo que la noción de precariedad es bien contundente para hablar de esa pues de esa injusticia mi pregunta está relacionada con lo que hablabas justo ahorita hacia el final sobre los acuerdos políticos y la y unos minutos antes dijiste pues uno de nuestros de nuestros pues de nuestras formas de organización contemporáneas también está muy centralizada y esperamos que sea pues no sé como por default el estado quien organiza pero pues nuestros estados no en América Latina pues nunca han funcionado así claro tenemos que seguir buscándolo eso eso esperamos que sea pero pues nunca ha funcionado así entonces tenemos un problema de no sé si eso tenga sentido pero es una estructura digamos de privilegios donde donde pues los distintos poderes simplemente buscan conservar sus privilegios y unas unos individuos y unas comunidades en condiciones de muy alta vulnerabilidad pero con un nivel de agencia muy alta que es gente muy guerrera básicamente es a pesar de condiciones muy duras donde todo parece estar en contra de ellos como la foto que nos mostraste de las personas que están en invasión en una zona que además es reserva ambiental pues la luchan con toda y hacen unas cosas increíbles entonces yendo al tema de acuerdos políticos cuando tú hablas de acuerdos políticos estás pensando como a nivel micro digamos como en esa comunidad esta señora líder que empieza a trabajar en temas ambientales y de nutrición y no sé qué o también pues no sé si la pregunta es si ves evidencia o ves espacio para que ese acuerdo político trascienda un poquito en la comunidad como manera de o sea si uno está pensando en transiciones de abajo hacia arriba y estas comunidades con agencia empiezan a generar cambios están abriendo espacios para que esos acuerdos políticos trasciendan un poquito más eso sería como la no sé tú como lo ves como como no claro claro pues sí como cuál sería tu reflexión al respecto sí claro no yo te agradezco una pregunta súper interesante y de paso un gran placer verte yo pienso que obviamente hay que diferenciar mucho porque uno no puede ser naif y pensar que uno crea los consejos comunitarios en Sao Paulo y organiza todo como podría ser un gran Venezuela los tiempos ¿cierto? obviamente eso no es una cosa que puede funcionar así de fácil probablemente ¿cierto? el elemento de la ciudadanía hoy día es un elemento que no es solamente político sino que es económico también y también tiene elementos con la administración y la gobernanza de la vida en ámbitos micro entonces probablemente la negociación dentro de espacios de mercado y políticos de mejores condiciones para que la gente pueda decidir sobre su propia energía sobre su propio consumo son aspectos evidentemente que representan una mediación interesante ¿no? frente a la utopía del derecho a la ciudad ¿cierto? y la realidad atomizada de un mundo que pretende transicionar pero lo hace en el marco de relaciones sociotécnicas que nos colocan tú o yo tu familia la persona y la empresa del otro lado siempre ¿no? relaciones uno a uno sin tener configuraciones un poco más circulares donde hasta entre vecinos ¿sí? tenemos que cuestionarnos esto como lo vamos a resolver digamos que esto está totalmente ausente ¿no? digamos que la la sociedad capitalista financiarizada ¿no? de la de la inteligencia artificial de la biometría está empeorando en el fondo esta te da el aplicativo pero realmente no te conecta con otras personas ¿no? entonces yo pienso que ahí evidentemente hay una manera de hacer cosas muy interesantes que no están siendo hechas ¿cierto? y ahí como tú bien lo decías recordando la peculiaridad de del estado ¿no? de la de la de la naturaleza del estado en el senso de la esencia ¿no? en América Latina bien diferente de la historia europea en muchos casos el grande dilema de la Fraser ¿no? de la representatividad es es bien importante ¿no? mira por ejemplo me parece ¿no? porque ahorita estoy fuera del país pero en Colombia con Petro hay un cambio ¿no? yo veo un cambio en algunas cosas se ven en la macro política si por lo menos se comienzan a colocar ¿no? unos elementos de respeto de ciertos actores de que o sea el discurso ya no es por ejemplo bueno cierto sí, sí, sí los combustibles fósiles son una porquería pero ya veremos ahorita hay que hay que sacar el crudo ¿sí? porque el país ya no es esto ¿cierto? entonces evidentemente lo que va en ese en ese sentido es bien interesante y probablemente ahí hay unos círculos de que son complejos ¿no? porque tú te acuerdas ¿no? Castells cuando escribe la era de la información en el 96 ya comienza a decir ah yo vislumbro que la internet la conectividad generará grande transformación y bueno hubo Seattle ¿cierto? comienzo a comienzos los 2000 todos esperamos que se estaba desatando algo luego la primera era árabe pero en ese momento estamos en un momento difícil para hablar de esas cosas porque oye acabamos de salvarnos de Trump dos en Estados Unidos por un pelito y aquí por ejemplo en Colombia de Bolsonaro dos o sea y tenemos contextos donde mitad del país está que si la Amazona la quema no perfecto esta gente necesita ser civilizada y hay que darle trabajo a la gente ¿sí? esto es lo que ¿cierto? entonces eso yo no lo sé responder pero es cierto me parece que no sé por ejemplo tú has visto ¿no? la la transición energética europea es muy diferente ¿no? pero justo en el punto de tú que eres ya una gran maestra en esos temas y yo lo sé porque te he seguido a tu desarrollo académico ellos tienen una comisión sobre la transición económica e energética de las pequeñas islas de Europa o sea hay toda una oficina donde tú eres una pequeña isla de Europa hay uno que te escucha que tiene manuales sobre cómo se hace o sea es un nivel ¿no? de estructuración institucional muy diferente del resto del mundo solo que la propuesta está viniendo de es un capitalismo cognitivo en el fondo porque son estos núcleos por eso yo decía que estaba tan contento de estar con ustedes que lo están debatiendo desde aquí porque bueno pienso que compartimos esa pregunta ¿cierto? sobre cómo bueno entonces probablemente una ciudadanía que sea social económica y política al mismo tiempo que combine elementos puede ser un ¿no? digamos un camino bien interesante ¿no? para América Latina y la otra cosa es que ese continente obviamente no puede prescindir de de dos grandes núcleos ¿no? de un lado el núcleo de género ¿no? porque la reproducción material de este continente ha estado en muchos casos sobre los hombros de las mujeres en miles de niveles de lo productivo a lo reproductivo dentro de la casa y esto no no está resonando como debería ¿no? dentro de las políticas todavía y los saberes ancestrales ¿no? la otra que que tienen muchas cosas para enseñarnos sobre la transición que ¿sí? y eso entonces digamos esa sería un poco mi reflexión pero eso en un contexto urbano donde tú tienes el problema de que tú no puedes decir ah yo hago los consejos comunitarios de energía pero disculpen no hay energía por tres meses después no, no eso tú no lo puedes hacer entonces tú tienes que ver cómo políticamente logras por ejemplo si tú en vez de hacer una reglamentación que a una favela le impone una serie de cosas inalcanzables tú tienes un programa de acompañamiento de fortalecimiento lo vas haciendo realidad bueno eso probablemente ¿no? ¿por qué esa favela debe ser removida Mónica por ejemplo ¿no? digamos que lo que nosotros como instituto ahí tenemos que intentamos hacer es decir vamos a hacer un plano ya conseguimos los paneles solares para transformar ese lugar en un ejemplo sostenible ¿no? de una macometrópolis totalmente insostenible ambientalmente eso sería interesante ¿no? tener estas cosas ¿no? estas políticas hasta micro ¿sí? ahí por ejemplo uno podría tú lo conoces seguramente ese autor porque además si tú estabas en Holanda el famoso guilds ¿no? que tiene esos nichos de innovación de la transición multinivel ¿no? esos lugares en América Latina esos lugares pequeños de experiencias comunitarias pero también podiendo ellos controlar la tecnología podrían ser elementos interesantes digamos estos híbridos ¿no? ¿por qué los pobres tienen que hacer siempre las cosas mal digamos así con las uñas quiero decir como tú lo dijiste ¿no? podrían tener a disposición ¿no? cosas bien bacanas ¿no? y lo hacen ¿no? ustedes han visto los trabajos que hace Adriana Allen en Perú con la del DPU la Argentina con los drones en las comunidades de los altos de Lima ¿no? es cosa fantástica de co-construcción de la ciudad con las comunidades hay mucho ¿no? que se puede hacer ahí para para colocar semillas de ciudadanía importantes ¿no? eso perfecto ¿alguien tiene una última pregunta? ¿no? Julián ¿me oyen? bueno primero que todo agradecer a Andrea de verdad tuvo muy interesante la presentación muy provocativa provocadora también creo que cumplió ese objetivo porque bueno creo que cuando en este tipo de presentaciones se generan muchas dudas es porque realmente llega el mensaje y creo que tu construcción quiero partir por dos partes la construcción teórica que hiciste es muy muy interesante esta aproximación y me surgieron y me surgieron dudas ahí en torno a sobre todo a la idea de riesgo que estuviste manejando ¿por qué Beck y no por ejemplo quizás Mary Douglas o Nicholas Luhmann podrían ser muy interesantes para la construcción del concepto de riesgo y acercarse ahí y también respecto cuando cuando hablaste esto de la de la vida y me me llamó mucho la atención también o me me evocó mucho a la vida desnuda de Agamben en ese punto bueno saltando eso por un lado y por otro lado respecto a lo último que nombraste porque también trabajamos y te conocí en esa instancia en temas de energía entonces una de las grandes uno de los grandes desafíos que uno encuentra es precisamente es cómo articular a partir de una ciudadanía desarticulada una especie de o empezar a construir una idea de gobernanza que pueda llegar a esta gran a este gran ciudadano energético que una vez entendí que trabajaban ustedes ahí en en el en el instituto de energía en en Zapadón entonces de alguna manera esa esa noción es como que todavía no logro entenderlo en el contexto sudamericano en que estamos de cómo a través de como dijo Mónica también que no podemos contar con un estado porque prácticamente un estado el estado no está articulando este tipo de movimientos tampoco no sé si sea subjetivo y por otro lado cómo a través de esto de de estas ideas que tú lanzaste también de unas de una digamos así dispositivos en contra de la ciudadanía armar nuevamente o recomponer una ciudadanía gracias bueno preguntas muy lindas bien complejas digamos a la comenzando de la pregunta sobre la literatura bueno digamos que en el caso de de Agamben un autor que yo conozco no lo coloqué ahí pero cierto digamos una eco y Beck y Beck no los otros sobre todo porque Beck tiene esa cosa del cosmopolitanismo que los otros no tienen los otros más serían útiles para debate sobre qué cosa es el riesgo cómo lo definimos cómo es producido socialmente mientras que ahí digamos que es interesante porque realmente la ecuación ahí es dialogar con Beck diciendo que el riesgo no es algo que junto a la desigualdad ¿no? los últimos artículos en el British Journal of Sociology ¿no? de 2015 que hacen que digamos interactúa el riesgo con la desigualdad hoy día tú eres en una condición de desigualdad dice Beck no solo porque eres de una clase social desventajada sino porque estás más expuesto a riesgo al mismo tiempo ¿cierto? y es cierto digamos es un elemento interesante digamos frente a esos grandes riesgos planetarios uno lo obviamente lo reconoce en Douglas en Vidas que ahí luego están el tema de la cultura ¿no? pero lo que a mí me interesaba con Beck era que contrastar el hecho de que de que fuera un elemento casi un efecto no deseado perverso de nuestra sociedad esa idea de la reflexividad de riesgo en Beck me parece que la provocación está ahí es una idea explícita o sea esos que querían remover a a la gente de la favela y meterla a personas que no tienen un ingreso fijo en unos conjuntos aquí en una autopista que está aquí cerca hasta de mi casa a pagar cuotas de un millón y medio de pesos traduciéndolo ¿no? al mes colombianos al mes o tienen cuatrocientos dólares o algo así lo saben perfectamente que están haciendo ¿no? y saben digamos de ser probablemente deben tener unos procesos de remoción muy poderosos cuando van a la casa y juegan con los ositos con los hijos después de haber colocado a otros seres humanos en esas en esas condiciones bueno entonces el problema el problema de la ciudadanía para las izquierdas latinoamericanas es un lío muy grande porque las izquierdas latinoamericanas no han conseguido trabajar suficientemente el problema de la seguridad y la seguridad para las clases medio bajas y bajas es un elemento fundamental porque se relaciona con el miedo entonces las políticas populistas entran por ese lado y y entonces para poder tener ciudadanía tú necesitas territorio pero si el territorio es patrullado por la policía y cierto y el miedo aquí en Sao Paulo hay un canal quien brasileño lo sabe que transmite solamente robos y asaltos y es puramente inventado y estoy cierto que es una una maquinación de la policía lo digo está grabado aquí estoy cierto no hay nunca una prueba no hay seguimiento es una cosa o por lo menos como están montadas las imágenes para que no se me lleven después es digamos seleccionando muy bien lo que lo que permite no tener evidencia simplemente genera mucho miedo puede ser que tengan toda la evidencia del mundo le damos ese beneficio de la confianza en ese sentido pero por favor sean más espíritus muéstrense las cosas de una manera que la gente no el único mensaje que sale ahí es que si sales a la calle te asaltan te llega un carro encima hay gente armada por todo lado entonces esto a mí me parece un tema fundamental porque digamos que este elemento se empareja con una cierto con unas procesos de precarización de la vida del trabajo cierto que le quita o sea uno que hace delivery en moto cierto que tiempo va a tener de hacer ciudadanía entiendes o sea entonces claramente tú tienes que empezar a reequilibrar la tutela de muchos lugares de derechos fundamentales para que luego puedan surgir otros elementos entonces claro que o sea estamos mal que dice estamos bien falta hacer esto no Julián estamos muy mal estamos estamos con un retroceso gravísimo de ciudadanía y de democracia pero como Mónica también lo decía antes lo recordaba esta gente lucha con las uñas y hay miles de miles de iniciativas solo que no se habla de ellas mucho claramente imagínate si este mundo de los podcast en lugar de tú haber LinkedIn y ver ah faltan siete años la catástrofe climática y todo lo que sale cada día cierto vieras ah mira que hay comunidades que no obstante eso lograron recuperar el agua si viste el film la sal de la tierra de Salgado cuando recuperan por ejemplo todo ese ecosistema donde estaban los papás de él fantástico entonces que se puede hacer se puede hacer solo que se habla más del miedo que eso a mí parece muy interesante lo que está hablando David Hulman y todo darle encima usted es un negacionista del cambio climático para nada lo contrario yo pienso que se trata de no entregarle el cambio climático al capital financiero que es lo que está aconteciendo y sin ciudadanía como vamos a hacer pertinente Andrea sobre todo sobre todo aquí en Brasil me da risa esos programas de CPF cancelado y es lo que tú a veces y el mi problema ahora son esos cowboys del crédito de carbono que está pegando fuerte en fin querido Andrea alguien puede muchas gracias una palabra final estoy muy maravilloso con tu presentación profa Mónica Rebeca Julián Elmer Gustavo Patricia Maciel Gabriela Verónica Enrique y pues no sé quién está en el iPhone pero muchas gracias por la participación nos vemos en la próxima y muchas gracias un abrazo y mándenme la próxima que yo asisto con mucho gusto muchas gracias a todos gracias hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo